También en el conjunto santafesino Peñarol tuviera un buen torneo San Sisi, del Olio Y vino el tiro Abrazo grande a toda la gente que desde Tostado Santa Fe Están haciendo fuerza para ver Si se les da el campeonato Un pase ambicioso, perdió el balón A correr ahora, que lindo que se va Sola y sola y sola de zurda Mili Burguener Recorriendo el perímetro quiere llegar de ese balón A Goechi, no llega por ahora Lescano, Goechi Para atrás, golazo de Goechi Todos los recursos de Lescano Que ahora si se la va llevando hacia adentro Dos pasos y para, dos, golazo Goechi, ahora cambia de frente con Lizarraga 6, 5 para el tiro Lescano, siempre solución, Lescano Así es, siempre solución Rebote de Goechi Errática hoy de Márcico, ayer metió Absolutamente todo, hoy Desde el inicial no tiene puntos Ahora si la termina perdiendo Conjunto local Se viene otra vez Lescano, vuela, vuela Para arriba Golazo de Lescano San Lorenzo Hasta la jugadora mejor ubicada Buen pase para Goechi Linda acción ofensiva La tocaron Goechi tiene que descargar el balón Un pase más Ahora con el tiro de Mili Burguener Triple Se viene con Rocío Buen balón interior para Goechi Lindo giro Tira para Goechi Interior con Lescano Lescano va a jugar el uno contra uno Júatela le dijeron Quedan cinco Quedan cuatro Quedan tres Es para Lescano Tira para Dos Lazo de Lescano Noo